¡Aplausos! Lo que tengo que decir es que menos mal que habéis llegado porque lo de los buses ha sido muy divertido pero ha sido complicado. Anoche a las 12 de la noche recibíamos un mensaje de Albacete que decía yo no quiero asustaros pero hay hielo en las carreteras, hay mucha nieve, no sabemos si va a salir el bus y hemos estado toda la mañana agobiados con el tema del hielo, fenomenal que al final habéis llegado todos. No sé qué ha pasado en Sevilla, luego me contáis. Pero bueno, sanos y salvos. Obviamente lo primero sí que es daros la enhorabuena y ya que estamos así un poquito extraoficialmente vamos a hacerlo con un poquito más de alegría. Han salido las notas, han salido los resultados, hemos llegado hasta aquí. Estar sentados en estas jornadas quiere decir que se ha acabado lo duro, que se ha acabado lo fuerte, que ahora toca, como ya sabéis y siempre decimos nosotros, ahora viene lo mejor. Así que lo primero y antes de empezar estas jornadas yo quiero de verdad que os deis un aplauso a vosotros mismos, que subamos un poco el ánimo y que demos un aplauso por todo ese esfuerzo que habéis hecho. ¡Bravo! Debo decir en nombre de todo el equipo de AMIR, obviamente estas jornadas son absolutamente libres y aquí tenemos muchos inscritos hoy que no son de AMIR, pero yo no puedo evitar, tengo que dar la sincera enhorabuena un poquito más especial a nuestros alumnos de AMIR porque os llevamos muchos meses cuidando y muchos meses con nosotros y estamos profundamente orgullosos del examen que habéis hecho. Lo habéis roto, como os decíamos el último día, no era una previsión, ha sido una realidad. Así que de verdad, mi más sincera enhorabuena y a todos los que habéis venido, está hecho lo más difícil, así que de nuevo ahora empieza lo mejor. Os voy a contar un poquito cómo van a ser estas jornadas porque este año hay muchas cosas nuevas. Entonces, como habréis visto en el programa, vais a tener bloques de especialidades, va a haber más o menos cuatro ponentes aproximadamente por bloque, en algunos tres, en algunos cinco, pero en casi todos cuatro. Y después de que esos cuatro ponentes expliquen un poco cómo es su especialidad, va a haber un turno de debate y preguntas para ese bloque, en el que todos vosotros va a haber un micro que os van a ir pasando y podéis preguntar en alto cualquiera de las cuestiones que queráis preguntar a los ponentes. Va a haber también turno para que los moderadores realicen una serie de preguntas que nosotros consideramos que pueden ser interesantes para vosotros o que pueden dar lugar a debate. Y luego vamos a dar paso a algo que es absolutamente nuevo de este año, que es el Twitter. Esta persona que está aquí no es que le tengamos castigado, es nuestro coordinador de redes sociales, es Javier Camiña, que vamos a pedir un aplauso también para él porque es el que coordina... Él es el que coordina todo el tema de redes sociales, que es así como una cosa muy moderna y que yo creo que está sirviendo para mucho y está ayudando mucho a dinamizar la comunicación con vosotros. Entonces, vamos a dar paso después de vuestras preguntas a preguntas que se envíen por el Twitter. Ahí tenéis los hashtags, creo que lo digo bien, del Twitter, con los que vamos a retransmitir todos los mensajes acerca de las jornadas, con los que podéis aportar vuestras opiniones, hacer preguntas y él, las preguntas que se quieran hacer, lo digo también para los que nos están viendo desde su casa, las podéis hacer a través de Twitter y nosotros las diremos en alto y se las preguntaremos a los ponentes para que os puedan responder en directo. Una vez terminado ese bloque, se va a dar paso a las microreuniones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las microreuniones? Mira, las microreuniones no son ponencias nuevas ni ponencias diferentes. Las microreuniones, igual que denominábamos en la academia, las microreuniones con vuestro tutor, son un espacio privado. ¿Para qué habléis con quién? Pues para que habléis con los ponentes de las especialidades y también con otros representantes de esas especialidades que se han ofrecido voluntariamente a venir a contaros más cosas, porque el ponente os puede dar un punto de vista, pero a lo mejor viene un residente de otro hospital y os cuenta algo más, otro de otro hospital y os aporta un nuevo punto de vista, es decir, para daros más información, pero ya en un aula privada, porque unos estaréis interesados en esa especialidad y otros no, entonces tiene que haber un tiempo concreto para las ponencias y luego el que esté más interesado se va a las microreuniones con los ponentes de dichas especialidades, con el resto de representantes, para que podáis hacer todas las preguntas que queráis durante todo el tiempo que queráis e incluso preguntas a lo mejor más comprometidas que no os apetece hacer en público, etcétera, etcétera. Esas son las microreuniones. Más cuestiones interesantes. A lo largo de estas jornadas vais a tener una serie de charlas que no son de especialidades, como habéis visto son charlas genéricas. Nosotros todos los años intentamos buscar alguna charla que sea interesante para vuestro futuro, como residentes R1 que vais a ser, y este año pues obviamente es el año de la sanidad pública, la sanidad privada, la sanidad gestionada privadamente, así que como siempre nosotros intentamos ayudaros en este paso más, es información que tenéis que saber y tenéis todo el derecho de saberlo, y de saber qué hay en realidad. Por eso hemos invitado a un representante de un hospital privado, a otro de un hospital público gestionado privadamente, y a una representante de AFEM. Todos ellos os van a hablar de cómo ven la formación en los distintos tipos de centros para que vosotros podáis elegir con objetividad. Porque una cosa es lo que se habla de la privatización, la no privatización, y otra cosa es lo que os interesa ahora mismo a vosotros, que es cómo afecta a vuestra formación, para que cuando tengáis que elegir un hospital o una plaza, pues sepáis de verdad la información real, y cómo va a afectar o cómo puede afectar los diferentes tipos de gestión sanitaria en vuestra formación como residentes. Y además va a haber una charla también contándoos un poco cómo es la vida de un R1, que es algo que nunca habíamos hecho y que yo creo que es algo muy interesante para vosotros, para que sepáis un poco a lo que os vais a enfrentar cuando lleguéis al hospital, con consejos prácticos que aunque ahora os puedan parecer un poco que están realizados en tono de broma, ya veréis que luego es realmente lo que vais a ver en vuestro día a día con los pacientes. Más cosas, antes de que se me olvide. Hay cuatro especialidades que no están en las jornadas, que son cuatro especialidades un poquito diferentes, digamos, que son Medicina Legal y Forense, Medicina del Trabajo, Medicina de la Educación Física e Hidrología Médica. No están en el programa, pero os hemos preparado un dossier sobre ellas, así que todos los que estéis interesados en dichas especialidades podéis venir, nos lo pedís y hemos preparado un dossier explicando dónde hay plazas, cómo se puede coger, qué requisitos piden, etcétera, etcétera. Así que los que habéis preguntado, que habéis ido muchos a través del mail de las jornadas, que sepáis que tenemos esa información y que el que la quiera la puede venir a recoger. Dicho esto, vamos a dar paso a una de las primeras charlas, la primera charla que son las normas y curiosidades del Día del MIR. Esta charla va a ser impartida, bueno, antes de nada, veo que nos hemos agregado más gente. Tenéis aquí, como veis, a los grandes pesos pesados de la Academia, los dos directores, Jaime Campos Pavón, Borja Ruiz Mateos, el director editorial de la Academia, Eduardo Franco y uno de los clásicos y de los pesos pesados más fuertes que hay en docencia en NAMIR, que es el doctor Luis Buzón. Os pido un aplauso para los cuatro. Así que sin entretenernos más, para que podamos mantener un poco... Ah, por cierto, porque ya sé que la pregunta también va a llegar. Sí, mañana va a haber un cierre de las jornadas, va a ser la entrega de los premios y sí, va a haber una fiesta. Mañana os lo cuento todo. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente charla. Se oye bien, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a las jornadas. Felicidades a todos. Ahora que os veo aquí, la verdad es que me sale la palabra de ¡Cómo mola a NIR! ¡Cómo mola a NIR! No me digáis. Es verdad. En primer lugar, darles las gracias, como mañana probablemente no pueda estar aquí con vosotros, quiero darles las gracias, aprovechar la ocasión para darles las gracias a AIDA, que vuelve otra vez a superarse. Cuando uno piensa que no se puede superar, AIDA se vuelve a superar. Con la organización de estas jornadas, aquí donde la veis, acaba de llegar de su rotación de Nueva York en un vuelo directo desde Nueva York hasta Madrid, perdón, desde Nueva York, de Nueva York a Madrid y ha sido capaz de organizarlo todo y estar aquí hoy porque no quería perderse, daros la bienvenida. Entonces, AIDA, la verdad es que sigue siendo, para mí, la mejor. ¡Felicidades! Puesto que es la hora también de felicitar, han salido las notas, aunque yo voy a ser extensible y es extensible esta feliciación para todos los que estamos en AMIR, ya sea como profesores o también como alumnos, pues hombre, yo creo que merece la pena felicitar, ya que ya es definitivo, a nuestro número 4, Beatriz, que ha venido hasta aquí. ¡Beatriz, levántate! Número 4 del AMIR, aquí la tenéis, alumna de AMIR. ¡Pobrecilla, qué mal rato! Bueno, esta felicitación es extensible a todos vosotros, también, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión ver a Javier ahí, que parece un DJ, o sea, Javier, impresionante, también te superas día a día. Durante esta primera charla vamos a dividirla en dos partes, la primera de ellas os explicaré algunas cosas previa a la elección y luego, pues, Borja continuará también explicándoos algunas cuestiones específicas de la elección que sí que tenéis que tener en cuenta. Dejadme solamente un minuto para hablaros del examen, aunque hemos hablado un montón, hemos hablado en el foro, hemos hablado en YouTube, hemos hablado en Facebook, hemos hablado en Twitter, hemos hablado muchísimo del examen, pero sí que hay algunas consideraciones que me gustaría, ya que estamos aquí y que estoy aquí con vosotros, transmitirosla. La siguiente es que, bueno, pues hay cierta, digamos, tendencia a pensar que el examen ha sido fácil, ¿no? Pues yo os digo desde aquí que una leche, ¿de acuerdo? Una leche. O sea, esto no es un examen fácil. Habéis estudiado durante 16 meses como absolutas máquinas, habéis estudiado páginas y páginas del manual, habéis estudiado cientos de enfermedades. Tenéis en vuestra cabeza ahora mismo toda la medicina por completo interrelacionada una con otra. Habéis hecho muchísimos simulacros, muchísimas preguntas tipo test y habéis tenido que demostrarlo todo eso en un examen de 5 horas de duración, en un único día. No hay segundas oportunidades, no hay segundas opciones, la pregunta fallada resta. Habéis aprendido a manejar la duda. Que me diga a mí ahora que esto es fácil. Una leche. No es fácil. Sois absolutamente brillantes por haber, por lo menos, podido presentar y haber conseguido pasar esta prueba con éxito. Objetivamente, es verdad que la media ha sido algo más elevada, pero yo creo que fundamentalmente porque el examen poco a poco ha ido desterrando algunas cosas que eran auténticas chorradas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque tenéis que tener en cuenta que los requisitos que se os piden para poder presentaros al MIR no es ni más ni menos que ser licenciado en medicina y cirugía. Por lo tanto, yo creo que ya estaba bien de poner preguntas absurdas que, aunque sigue habiéndolas, pues no aportan nada y no se os deben pedir como licenciados en medicina. Pues, por ejemplo, a cualquiera de vosotros, ¿qué os aporta que la biopsia se traslade desde el quirófano hacia anatomía patológica en fresco, en suero, en lonchas o en tataki? O sea, da lo mismo. O sea, quiero decir, no es relevante. No es relevante. En cambio, ese tipo de preguntas referentes, que eso sí que es grave pasar esa pregunta. Eso sí que es grave, pero en la práctica clínica. O sea, saber que una mujer con un subtomor cerebro es una mujer típicamente joven, obesa. Eso sí que lo debéis saber. Por eso sabéis perfectamente que esas eran las claves del examen. Probablemente esos que dicen que el examen era demasiado fácil es porque no les ha salido todo lo bien que ellos esperaban. Pero de nuevo sabéis vosotros, y lo sabéis porque en AMIR los hemos inculcado, que la pregunta de la biopsia de la mujer aquella que había que llevarla hasta el laboratorio de anatomía patológica no era la trascendente. La otra sí que es la trascendente. Y esa es la clave del examen. Por eso, precisamente, sois vosotros y los alumnos de AMIR que tanto os hemos insistido precisamente los que habéis tenido esa sensación. También es verdad que, como sabéis, los últimos simulacros que nosotros pusimos fueron extremadamente complejos para poder que vosotros estuvierais preparados ante cualquier situación. Lo sabéis. Vuestras curvas aquellas de los últimos meses, de acuerdo, que por todos eran, pues evidentemente, vistas con horror, ha tenido precisamente su fruto. Y ese es fruto de vuestro éxito. Que, cuando habéis llegado al AMIR, lo habéis visto con unos ojos de, bueno, pues esto, tampoco, evidentemente, estoy preparado para situaciones muchísimo más extremas. Durante los últimos meses, desde que Edu abrió la caja de Pandora con las impugnaciones, de acuerdo, que mandabais mensajes de indignación. Pero, ¿cómo podéis poner, Edu, esta pregunta en el simulacro? Es indignante a estas alturas. ¿Qué ha conducido? ¿A qué ha conducido eso? Pues, evidentemente, que habéis realizado el examen de forma brillante. Por lo tanto, os estábamos preparando para esta situación, os estábamos preparando para cualquier tipo de circunstancia, y eso es precisamente lo que ha hecho que pueda haber personas o que haya cierta tendencia a pensar que el examen, pues, ha sido algo más fácil. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que yo estoy, presentamente, convencido de que cada vez vais mejor preparados. Mejor preparados. Y, evidentemente, preguntas absurdas, pues, yo creo que cada vez va habiendo menos. Y el Ministerio también es consciente de eso. Aprovecho también, y no quiero dejar pasar la ocasión, para comentar muy brevemente lo de las posibles filtraciones que pudiera haber en el examen. ¿De acuerdo? Porque, además, nos ha provocado a todos vosotros, y nosotros incluidos durante las últimas semanas, algo que me parece injusto, ¿eh? Aquello de, el MIR va a ser desordenado, ¡Dios mío! Vale. Histeria colectiva, ni más ni menos. Eso es completamente falso. El MIR, ¿cómo ha sido? Como siempre. ¿De acuerdo? Es injusto, y es, y además, quiero decirlo bien claro, es injusto que haya determinadas personas que intenten haceros pensar que el examen MIR puede no ser tan, 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 tan leal con los médicos como nosotros pensamos. Eso no es verdad. Es claramente injusto para todos aquellos que se presentan. Y, desde luego, que no es lo que nosotros inculcamos en AMIR, y no es la filosofía de AMIR. Nosotros nos basamos, y vosotros lo sabéis como alumnos que sois, en un método, en una metodología, en ser rigurosos, disciplinados con el estudio, con la organización de vuestras vueltas, con la realización exhaustiva de vuestros simulacros, y yo no estoy dispuesto, y jamás lo permitiré en AMIR, mientras que sea director, el que haya ese otro tipo de tendencias. También os digo que esto siempre ha ocurrido. Siempre se decía, este año va a caer, no sé qué. Claro, antes, pues evidentemente, el rumor quedaba minimizado. Ahora, con las redes sociales, pues todo se multiplica, todo llega a todos los lados, y la histeria, pues, se expande de manera mucho más rápida. Pero no es cierto, no es cierto que el examen es de esas características que algunos nos quieren hacer pensar. Eso no es verdad. Yo os he dado clase prácticamente a todos vosotros, sino a todos, y os he dicho en mis clases que una de las cosas que iban a preguntar este año, sin duda alguna, era el tratamiento de la degeneración macular húmeda, de la degeneración macular asociada a la edad en su estado húmedo, y os dije que os estudiarais el tratamiento con Rana y Bizumab, porque iba a caer, y ha caído. ¿Eso quiere decir que yo conozco o intuyo a alguien en el ministerio que pueda deslizarme alguna pregunta? Radicalmente os lo digo, no, porque eso es, y será siempre, falso. Lo que pasa es que, evidentemente, las personas que formamos AMIR también somos especialistas y estamos a la última en nuestras materias correspondientes y por tanto sabemos por dónde puede ir el examen. Por eso, precisamente, también vosotros habéis visto en vuestros simulacros muchas preguntas que luego a la hora de hacer el examen, pues las podías reconocer. Pero no es porque el examen tenga grietas, que nadie os haga pensar eso, porque no es cierto, y además es injusto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que las personas que intentan hacer pensar eso realmente no son médicos, porque yo creo que un médico realmente no se comporta de esa manera. Yo creo que no se comporta así, porque no es leal con sus compañeros. Y vosotros, una cosa que vais a aprender, y que habéis aprendido ahí durante la facultad, pero que os vais a reafirmar durante la carrera, es que sois leales con vosotros mismos, pero también con vuestros compañeros. Sobre lo demás, la verdad es que la decana de Alcalá es mejor... Yo creo que no vamos a añadir nada, está todo dicho, la decana de Alcalá lo ha dejado bien claro. Yo estoy jodidísimo porque yo creía que me van a dar a mí el máster, que yo hice el curso. Bueno, hechas estas consideraciones sobre el examen, ahora, efectivamente, os hemos dicho muchas veces que os toca elegir, elegir. La verdad es que estamos siempre en una situación de continua tensión. Cuando, Julia lo decía, cuando no es la selectividad, son los exámenes últimos de la carrera que tengo que terminar para poder hacer el MIR, cuando no es que empiezo a elegir la academia, cuando elijo la academia, entonces son los cambios de vuelta, cuando son los cambios de vuelta son las tutorías pre-MIR, luego es el MIR, luego la elección... ¡Qué estrés! ¡Madre mía! Entonces, a mí me gustaría que aprovecharais también estos días, y es muy importante también que lo hagáis, para descansar. Para descansar todo lo que queráis. O sea, tenéis que aburriros, aburriros, así tal cual, ¿eh? Os podemos programar si queréis el aburrimiento. Yo os propongo que hagamos una primera vuelta de aburrimiento, una segunda vuelta de aburrimiento, una tercera vuelta de aburrimiento, y luego algún simulacro de aburrimiento. Porque creo que es completamente necesario para vosotros, y que además lo vais a agradecer un montón, porque unas vacaciones como estas no las vais a volver a tener hasta que nos jubilemos. Y como ahora ya no nos vamos a jubilar nunca, quiere decir que no vamos a tener vacaciones nunca más. De tal manera que aprovechar para aburriros, ¿eh? Aburriros. Y cuando os pregunten, oye, ¿qué haces? ¿Aburrirme? ¿Qué pasa? ¿Me estoy aburriendo? ¿Tienes algún problema? Y cuando termines, ¿qué vas a hacer? Volver a aburrirme, ¿eh? Hacer esas cosas que no podéis hacer durante la preparación del MIR. Ver la televisión, para ver los programas que probablemente no veríais nunca, pero que ahora porque estáis aburridos los veis, y disfrutáis de esos programas tan aburridos, y dicen, ¡qué bien, qué a gusto estoy! Es completamente necesario, es completamente necesario que lo hagáis, porque además, porque además, os lo merecéis, os lo merecéis. Pero a la vez que os aburrís, a la vez que os aburrís, también es muy recomendable, y aquí sí que os pido, probablemente, no tener cierto grado de lo que nos puede entrar de un poco de pereza, ¿eh? ¡Ostras! Tengo ahora que elegir, tengo que determinar qué especial ya voy a hacer, de tal manera que uno le da un poco de pereza al principio, entre nervios y pereza, ¿no? ¡Dios mío, qué nervios! ¡Pum! La dejo cuatro días. Entonces, procurad evitar ese tipo de sensaciones. La primera de mis recomendaciones, a la hora de que vosotros establezcáis vuestras prioridades, es probablemente que establezcáis si queréis o no pasar por el quirófano. Pasar o no por el quirófano. Es probable que en vuestra cabeza digáis, es que no tengo ni idea de qué hacer, me gustan todas, podría ser cualquier cosa. Eso es lo más normal. Pero intentad rebuscar en esos sentimientos, intentad rebuscar en esos sentimientos si queréis o no pasar por el quirófano. Yo no os digo que intentéis determinar si queréis ser cirujanos vasculares, cirujanos torácicos, cardíacos o neurocirujanos, pero que intentéis valorar si os veis o no os veis en el quirófano, porque eso sí que determina mucho la tendencia. Porque aquel que se lo plantea, si no hace alguna especialidad, aunque no sea puramente quirúrgica, sino también médico quirúrgica de las que hablaremos, si no tiene esa parte, ese aliciente, es probable que siempre en su cabeza esté rondando la idea de, pues tenía que haber quizás, quizás, haber elegido una especialidad un poco más quirúrgica, un poco más manipulativa. Por lo tanto, intentad rebuscar en vuestros pensamientos, en vuestro corazón, si queréis o no queréis tener esa parte. Porque, evidentemente, si os dedicáis a las especialidades médicas, que son muy bonitas, la verdad, todas ellas, pues probablemente esa parte del quirófano no la tengáis. Yo creo que ese debe ser el paso primero que uno debe plantearse. Y luego, evidentemente, hay todo tipo de opciones dentro de esos dos grandes bloques de paso por el quirófano o no paso por el quirófano. Una vez que habéis hecho esto, debéis, y es completamente obligatorio, aparte de las jornadas, debéis todos y cada uno de vosotros ir a preguntar a los hospitales. Ir a preguntar a los hospitales es un trabajazo. O sea, es un trabajazo. Porque hay que ir un montón de hospitales a un montón de servicios y cuantos más, mejor. Y cuantos más preguntas hagáis, mejor. Y cuantos más pesados seáis, mejor. ¿Vale? Os van a mirar con cara extraña. ¿Eh? De decir, ¿otra vez este tío tan pesado? Sí. ¿Vale? Eso es buen síntoma. Porque quiere decir que tú estás aprovechando estos días también para extraer la información de los sitios en los que estáis valorando la posibilidad de trabajar. Y debéis preguntar cualquier cosa, de todo lo que os pase por la cabeza. Aunque sean tonterías, y a lo mejor no la vais a volver a ver en vuestra vida. O sea, que da igual. De tal manera que preguntad lo que se os ocurra. Cosas importantes que sí son, o que creo que todo el mundo debería preguntar. Pues, por ejemplo, ¿cuáles son las rotaciones en ese hospital y en ese servicio? Porque, aunque hay unas rotaciones generales para todas, luego puede haber sitios en los que se rote de manera específica por uno o por otro. También debéis preguntar si las guardias se libran o no. Aunque es de obligado cumplimiento librar la guardia, es de obligado cumplimiento librar la guardia, ¿vale? Hay muchos sitios en los que no se libran. Y eso yo creo que también lo tenéis que tener presente a la hora de valorar un sitio y un servicio. Tenéis que también, y yo creo que es importante, y veréis que cuando uno va a preguntar, enseguida percibe cuáles son las sensaciones que le llega de ese servicio. ¿Cómo se lleva la gente? Evidentemente, sois vosotros los que elegís un servicio. Y el servicio debe atraeros también hacia él. Por lo tanto, hacéis ese tipo de preguntas para ver cómo se lleva en ese servicio, cómo es el ambiente, porque vais a pasar muchos años ahí. Y eso también es muy importante. Tened en cuenta, pues, oye, si uno te recibe con mala cara, ven otro día, no podemos atenderte, mándame las cosas por correo electrónico, pues, hombre, no es un buen sitio de entrada al que yo voy a ir. En cambio, si es un sitio en el que te reciben, pues sí, venga, vente, vamos a tomar algún café, vamos a ver cómo lo organizamos, te voy a explicar, o tenemos incluso una reunión, que lo hay en muchos servicios, para explicaros a todos cómo es este servicio, pues eso te marca una tendencia. De tal manera que es necesario visitar todos los servicios. Y hay una cosa que yo también os recomiendo que hagáis, y es ir a rotar y pasar alguna semana junto a una de las personas que os debo en feeling para ver qué es lo que se hace en el día a día de cada una de las especialidades. ¿Por qué? Porque no tenemos prácticamente ni idea de lo que se hace en las especialidades. O sea, vosotros, en la situación en la que estáis, ya os lo he dicho muchas veces, sois auténticos profesionales de estudiar, sabéis un huevo de estudiar, ahora de medicina, ahora mismo, evidentemente, no sabéis exactamente lo que se hace en cada uno de los servicios. Pues este es el momento, este es el momento de que veáis qué es lo que hace en su día a día un traumatólogo, qué es lo que hace en día a día un pediatra, qué es lo que hace un ginecólogo, un médico de atención primaria. Entonces, es necesario también que hagáis esa especie de rotación, que os convirtáis en rotantes de ese servicio, que seáis una persona más para que veáis si os vais encajando o no. Y si alguno os dice, no, no, no puedes venir. Mala señal, mala señal es esa. ¿De acuerdo? Así que aprovechad también estos días para ir a ver en qué consisten realmente las especialidades. También os digo, para vuestra tranquilidad, que las especialidades son todas espectaculares. Lo que viene ahora mola mogollón. Os lo digo, no os vais a equivocar eligiendo plaza, porque ni siquiera especialidad, porque a medida que uno va conociendo su especialidad, se va enamorando de esa misma especialidad. Y ya veréis como todos los ponentes que van a venir aquí aman su especialidad. La aman. ¿De acuerdo? Aunque pensáis que es muy peregrina. El endocrino, ¿cómo le va a gustar? Pues le gusta. Le gusta. De tal manera que ya veréis que a medida que os vais introduciendo las especialidades os van a encantar. Otra cosa muy importante que debéis hacer durante estos días es hacer la famosa lista. La famosa lista de especialidades. ¿Cómo tiene que ser mi lista? Gigante. O sea, enorme. Debéis hacer un listado lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa el día de la elección. Siempre hay despistes de última hora. Siempre hay plazas de repente que yo no esperaba que estuviera y está. Siempre hay ¿soy el único que se ha enterado de los 14.000 opositores que todavía queda esto? Puede ocurrir. Por lo tanto, ese listado debe ser lo más amplio posible. No lo reduzcáis. No lo reduzcáis. Debéis poner todas las especialidades que vosotros queréis por vuestro orden. Por vuestro orden de qué es lo que yo quiero hacer y dónde. Y una vez que hayáis hecho vuestro listado insisto que tiene que ser gigante una vez que habéis hecho vuestro listado os tenéis que comportar como autómatas con ese listado. No valen variaciones de última hora. O sea, estoy en la sala de elección y el de al lado me ha caído fenomenal. Este tío es súper majo. A ver qué coge. Pediatría. Voy a ser pediatra. No es un buen criterio y eso os puede ocurrir ese día. ¿Por qué? Porque estáis nerviosos, estáis histéricos. Por lo tanto, vosotros os vais a hacer durante estos días vuestro listado y lo vais a seguir a rajatabla. Como en los simulacros, como en el propio MIR. Tenéis vuestro estilo definido de hacer las cosas en el examen. De esta misma manera nos vamos a comportar el día de la elección. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho y vamos a comportarnos siguiendo nuestro listado de plazas. No vamos a cometer cosas raras ni hacer extrasístoles extrañas justo el día precisamente de la elección. También es importante que os planteéis probablemente, muchos de vosotros estaréis planteando si es más importante a la hora de elegir una plaza la especialidad o la ciudad. ¿No? Probablemente. O a ver dónde me puedo ir para hacer lo que quiero y en qué ciudad acabo. ¿Vale? Sobre eso yo os quiero hacer una consideración. Creo que las microrruinones son en el aula azul al lado de la verde. ¿Puedes dejar el teléfono al lado, Edu? Suena fatal. Quiero tener una microrreunión con Edu Franco. Hombre, ya que tienes una reunión que sea macro, no micro. Os decía y os hablaba de la ciudad. ¿Vale? Os hablaba de la ciudad. Aquellos que estéis pensando moveros de ciudad, de la ciudad en la que estáis acostumbrados a vivir, pues por diferentes razones, porque me apetece, porque mi pareja es de allí, porque no sé qué. Os animo a que lo hagáis. A que lo hagáis. Estáis en unos años que son, evidentemente, para hacer muchas cosas distintas a las que vais a hacer habitualmente, para que también hagáis y provoquéis en vuestra vida un cambio de aires que es bueno, que es positivo. Lleváis mucho tiempo estudiando, muchos años haciendo lo mismo, muchos años rodeados de la misma gente. Aprovechad para cambiar, porque ese tipo de situaciones es muy probable que no se os vuelva a dar. De tal manera que aquellos que estéis pensando probablemente en cambiar de ciudad porque queréis rodearos de otro tipo de circunstancias, de otro tipo de gente, o porque queréis ir a compartir determinados años de vuestra vida con otras personas, hacedlo, sin duda. Y os voy a explicar por qué. Y esto veréis que a lo largo de las jornadas se os va a decir en muchas ocasiones. Hoy en día se forman residentes en todos los hospitales, en todos los hospitales, salvo contadísimas excepciones, que además luego se les acaba retirando la docencia, salvo contadísimas excepciones. En todos los hospitales se forman residentes de primera, de primera. Y cuando digo de primera es de primera. Tenemos un sistema de formación de residentes que está a años luz de lo que se hace en cualquier punto del planeta. Los residentes que se forman en este país salen súper bien formados tanto a nivel asistencial como a nivel investigador, incluso como a nivel docente. Por lo tanto, vayáis donde vayáis, os vais a formar muy bien, os vais a formar de forma extraordinaria y por lo tanto aquellos que estéis pensando en cambiar de ciudad, aunque sea un sitio más pequeño que probablemente en las ciudades grandes en las que estáis acostumbrados a vivir, no pasa nada, hacedlo, hacedlo porque no os vais a arrepentir y porque probablemente ese tipo de situaciones quizás no se vuelva a dar. Termino ya, para no entretenerme mucho más y para que puedan tener micro reuniones con Edu Franco. Termino diciendo alguna consideración respecto a una cosa que probablemente os sobrevuele sobre todos vosotros que es inevitable en estos años de crisis en los que estamos y es evidentemente lo de las salidas laborales y bueno, esta pesadez que sobrevuela por encima de todos y cada uno de nosotros. Bueno, yo os recomiendo que os mantengáis al margen de todo ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque de aquí a cinco años la cosa cambiará radicalmente porque no tiene nada que ver lo que ocurre ahora con lo que ocurre dentro de cinco años y porque yo creo que debéis hacer una elección en base a lo que os guste realmente, a lo que creéis que os veis en el futuro desarrollando ese papel y que probablemente las salidas profesionales y las salidas laborales cambien radicalmente de aquí a unos años incluso entre unas especialidades y otras. Por lo tanto, no valoréis ese tipo de cuestiones a la hora de decir de elegir una especialidad, sino valorar realmente lo que os llama la atención o lo que os atrae, lo que os gusta y pensadlo bien, trabajadlo, maduradlo porque esta decisión la vais a llevar a cabo y va a ser una decisión que va a tener repercusión en vuestra vida durante muchos años, durante muchos. Evidentemente que si uno se equivoca, como bien dice Luis Buzón, que se puede repetir el MIR y no pasa nada. Hombre, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es por no haberlo pensado lo suficiente. Además Luis, como le ha cogido vicio, pues se va presentando cada cierto tiempo periódicamente, lo tiene pautado como buen internista. Bien, entonces, insisto, yo os pido que dejéis al margen ese tipo de valoraciones, ese tipo de sensaciones que corren por encima de todas nuestras cabezas en este tiempo de crisis y que penséis realmente lo que os va a gustar. En cualquiera de los casos, lo que os espera es absolutamente maravilloso, vuestra vida va a dar un cambio de 180 grados, vais a cambiar radicalmente vuestro entorno, vuestro sistema de relaciones personales, la gente que vais a conocer puede ser gente de vuestra edad o gente que está a punto de jubilarse, vais a pasar a ser profesionales de verdad, vais a dejar de ser simples, meros espectadores de la medicina para convertiros en los actores principales de la misma, vais a tomar decisiones a partir de ahora, os vais a sentir útiles a partir de ahora, cuando digan doctor no os vais a dar la vuelta, ¿será a mí? Sí, va a ser a vosotros, va a ser a vosotros, vais a enfrentar a situaciones muy bonitas, algunas situaciones también muy dramáticas, pero en cualquiera de los casos, la profesión que vais a desarrollar a partir de los próximos meses es un, yo creo, sinceramente, que es la profesión más bonita, evidentemente no soy abogado, no sé lo que supone firmar un proyecto de arquitectura espectacular, pero sí sé lo que es que un paciente te diga gracias doctor, y eso yo creo que no tiene parangón con ningún otro trabajo, y eso lo vais a notar en cada uno de vuestros días laborales, evidentemente hay días en los que uno está más cansado, en los que uno lleva más trabajo encima, en los que está saliente y no ha dormido, pero pensad en esos pequeños momentos también de gratitud con los pacientes, porque eso es lo que hace que vuestra profesión sea única. Para terminar, evidentemente, una vez que habéis hecho el examen, uno piensa que se desentiende de la academia o que la academia se desentiende de uno, nada más lejos de la realidad. Quiero que sepáis que pasado mañana, cuando os queráis dar cuenta, vamos a seguir trabajando juntos, ahora en otro punto diferente, con otra relación distinta, codo con codo delante de los pacientes y la academia no termina ni cuando habéis hecho el MIR ni cuando elegís la especialidad, sino continúa, porque como bien sabéis, pues a MIR es una gran familia y todos vosotros formáis parte de ella, entonces espero que os sintáis orgullosos de haber participado de esta gran familia y que sigáis participando de ella y siendo los principales representantes de la misma, sois vosotros los principales actores de AMIR y a los que todos los días dedicamos nuestros esfuerzos desde todos los puntos de vista. Muchas felicidades a todos, enhorabuena por vuestro trabajo y que tengáis muchísima suerte el día de la elección. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!